Carece el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto de un tomógrafo, equipo esencial para tomar imágenes detalladas o exploraciones de regiones internas de un paciente, algunas víctimas de accidentes, pero a decir de la Secretaria de Salud en el Estado Alejandra Aguirre Crespo, esto no es problema, pues pese a su lejanía, en situaciones de riesgo los pacientes son trasladados a Chetumal o Playa del Carmen. Probablemente los de la zona maya sean los que tengamos que fortalecer un poco más, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Ahorita no le puedo decir exactamente qué porcentaje, pero podemos llegarle la información, tenemos dos centros en donde hacemos la referencia para tomografías que es Playa del Carmen y Chetumal. Las tomografías son útiles para diagnosticar, estudiar y tratar el cáncer, permite hacer un estudio de los vasos sanguíneos, realizar el diagnóstico de una infección o servir como guía para un cirujano, herramienta básica para los galenos pero que en Felipe Carrillo Puerto no se cuenta. La funcionaria reconoció las carencias y sobredemanda de servicio que tiene la clínica en el municipio maya, sin embargo, no hay para cuándo dé solución a este problema. Para el caso del hospital de Felipe Carrillo Puerto, se ha hecho una propuesta a nivel federal para poder hacer la sustitución de este hospital, efectivamente es un hospital que tiene un tiempo ya muy largo de vida, se está fortaleciendo, se ha fortalecido especialmente, hay servicios en donde hemos fortalecido que es el de ginecología y obstetricia, se han incorporado profesionales para la mejor atención de mujeres embarazadas. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias por ver el video.